No puedo derrotar a este cabrón, así que tendré que invocar a Majo... Escucha niño, yo soy tu papá, aunque sea un Zenin, yo soy tu papá. ¿Qué? Y porque soy bien riatudo. Parece que yo, Toji, le gané a tu mamadita esta. Pausa, ¿no crees que estás forzando demasiado las referencias? ¿Ah? En lugar de huir o acercarte a mí, Toji, ¿intentas debatir la eficacia de mis referencias a Jojo? Para ver el tiempo ahora, ¡con The World! ¡Y tiraré una plantadora! Es, es eso a lo que me refiero, ni siquiera sabes cómo funciona, no tienes que tirar a The World como si fuera un poder o una piedra. Aparte, estamos en Jujutsu Kaisen, un anime que no tiene relación con Jojo, por más allá que compartan algunos actores de voz japoneses. Cosa que no es más que una pobre excusa para hacer estas parodias. ¡Wow! ¡Esa es la voz de Dio! ¡Tenemos que hacer comparaciones muy pendejas y referencias forzadas a Jojo! ¡Dejen de hacer referencias a Jojo, no tiene sentido!